Dicen los medios italianos que el Napoli necesita dinero y estaría vendiendo al Chucky al Atlético de Madrid. Y tenemos que hablar de la Liga Mexicana a mitad de torneo. ¿A quién le creemos más? ¿A la máquina que está arrolladora o a la América, las poderosas aguilácticas de Solari? Comenten por favor porque comenzamos T.Y.M. Curse Light. Las aguilácticas, háganme el favor. Las aguilácticas, muchachos. Otra estampa. Ahora sí, Cody Rhodes se prepara para la unión. Shaquille O'Neal, tómalas, rompiendo las tablas. Anoche en la lucha libre, desde la tercera cuerda, Cody Rhodes se lanzaba contra la humanidad de Shaquille O'Neal. ¿Quieren la repetición? Pues ahí les va la repetición. La morra que está ahí dice, no, no brinques. ¿Cómo que no? Ahí te voy, Shaquille. Y rájale, bro, de rompieron la tola. ¡Qué mentira, Ben! ¡Qué vil mentira! Eso se llama sabor a la lucha libre americana, donde Shaquille O'Neal está triunfando. Si Bad Bunny está en la WWE, Shaquille O'Neal puede hacer lo que quiera. Te voy a decir un dato, Shaquille O'Neal ya estuvo en un Wrestlemania, yo estaba ahí en el ensayo de los vaqueros de Dallas, fue impresionante. Yo decía, ¿por qué SportsCenter está aquí a lo grande para cubrir la Wrestlemania? Porque estaba Shaquille O'Neal, estaba Floyd Mayweather. Ahora, esa lo transmiten en el TNT, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso era que estaba ahí en la AEW. Porque es la misma empresa. ¿Cómo es? ¿AEW? AEW. AEW. All Elite Wrestling. O sea, esto es como la competencia del WWE. Es como mañana que yo voy a salir en Boxeo Telemundo, es lo mismo. Es lo mismo. Ya empecé, espérate. Está vendiendo Boxeo Telemundo. Mañana la invitación. El sepultureo contra el chino Cosme. No, el Álamo. Ay, Yomar, el Álamo, que el compadre está invicto de Puerto Rico. Chacho, nene, bendito. Me encantan tu maone. Contra el barreterito de Sinaloa. Me encantan tu maone. Chacho, mano. Bueno, ahí está. Hablando de Boxeo, nosotros también tenemos trancazos. Mañana de Magic Álamo de Puerto Rico contra el barreterito de México de puro Culiacán, Sinaloa, Beltrán. Título superligero, nabo de la OMB a partir de la medianoche. Pero no nada más es peleas. Vamos a hablar de todo lo que pasó con Canelo. La rivalidad, lo que se está diciendo entre Canelo y Chávez. Lo vamos a analizar, lo vamos a debatir, lo vamos a discutir. Y no nada más eso. Vamos a hablar de MMA, de lo que va a pasar en UFC 259 este sábado. Se me hace que se le acabó la guaja ahí a Israel Adesanya, el nigeriano, porque va a pelear en el light heavyweight. O sea, es un boxeo Telemundo versión upgrade. Es puros deportes de contacto porque ustedes lo pidieron. Como cuando pagas extra. Va a estar chido, ¿eh? Va a estar chido. Qué bueno tu regreso a Boxeo Telemundo, que lo vi en los comunicados oficiales para la prensa. Eso decía el press release, ¿sabes? No. Ok, hablemos del Chucky Lozano. Ya ves que las malas lenguas italianas dicen que el Napoli estaría con problemas financieros. Ya saben cómo le ha pegado duro la pandemia al fútbol. Y el Napoli entonces estaría dispuesto a vender al Chucky Lozano. Y quien cree es que supuestamente lo tienen así, pero que lo están siguiendo desde hace meses. El Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, que a mí me encantaría, Karim Endiburu. Ese equipo me gusta para el Chucky. No sé. No sé si es el sistema ideal para un jugador vistoso como es Irving Lozano. Porque él juega muy por las bandas. Ya tienen a Joao Félix, que se está entendiendo muy bien con Luisito Suárez. No, pero Joao no convence, Karim. Ok, entiéndeme una cosa. Si el Cholo Simeone, que es medio amarretón como el Tuca Ferretti, son estilos parecidos. El Cholo o los Tigres del Tuca. Esos equipos que defienden muy bien, pelean mucho, pero no van muy al ataque, no son muy explosivos. No sé si es lo mejor para el crack mexicano que es Irving Lozano. Yo te puedo hablar de un equipo de la Liga Premier donde buscan siempre ir adelante, abrir la cancha por los costados. Ahí me gustaría ver a Irving Lozano en un Manchester United, en un Manchester City o en el mismo Barcelona. Independientemente de quién se vaya o quién se quede para la próxima temporada, creo que son los equipos que le convendrían a Irving. Pero mira, en lo que va en Europa, o sea, tiene muy buenos números, 58 goles, 29 asistencias, 154 partidos jugados en Europa a alto nivel. Lo que sea que le vaya a pasar a Irving es bueno, porque hay equipos interesados. El Manchester United ya dijo, ah, van a vender a Irving, ah, van a vender a Raúl Jiménez. O sea, hay equipos que están levantando la mano. O sea, ahorita, primero que todo hay que aclarar algo. Todo es rumorología, como diría Mauricio Pochettino. Esa palabra que me encanta. Es venta de humo por ahora. Pero yo te voy a decir que uno, al Cholo Simeone, en esta temporada ha cambiado mucho su forma de juego. No siempre sale amarrete al Cholo. No, esta temporada ha estado saliendo a atacar. Se equivocó el otro día, amarrarse, amarrarse, amarrarse. Y precisamente por eso el Chelsea le dio en la Aiden Champions. Pero, precisamente, pónale que sea amarrete, ¿quién mejor para un contragolpe que el Chucky Lozano? Con la velocidad que tiene. Me lo estás viendo espectacular. Y se agarra perfecto, se entiende perfecto, le mete centros buenísimos al Luis Suárez, que mientras esté él en el área, tómala. Para mí, honestamente, quedaría perfecto. Sobre todo porque el Joao Félix no convence. Correcto, si el Atlético de Madrid se queda así como está ahorita, más Irving Lozano, candidato a Champions, Liga, todo. Porque sí tiene un equipo para pelear, si se queda como está, ¿no? Además, tiene ahí al mexicano Héctor Herrera, lo ayudaría rápido al acoplarse. Me encanta. Pero no estoy diciendo mentiras a Mallorca. O sea, ¿viste cómo pasó? Yo estaba así, 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 así. Pero, o sea... ¿Ya lo llevaste a otro nivel? O sea, ya lo llevaste a otro nivel, ya lo llevaste a otro nivel. ¿Por qué te estabas riendo? Me reí, me reí porque Adrián Muñoz nos acaba de decir en Facebook, dice, con esta pandemia hay que hacer de todo. Ya vete a Karim vendiendo, ya veo a Karim vendiendo tacos en el Azteca, saludos. ¡Qué rico! O sea, muchachos, hay que venderlo, hay que hacer de todo. Yo vendo aquí las chelas siempre, se las vendía en Irreynoso, ¿tú viste? Sí, 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 se las llevó en Irreynoso. Y para eso son, para degustarse, para pasarla chido. O sea, mi cadena se engancha aquí un poquito, me creo un poquito. O sea, el bling bling. No, bro, de la cadena que le había de Irreynoso, yo decía, Dios de mi vida, se le va a hacer un nudo aquí de lo pesado. Mira, dice Adrián Muñoz, caería bien en Atlético, pero se la tiene que rifar para ganar un lugar. Yo creo que, honestamente, si a mí me ponen a elegir entre Joao Félix y el Chucky Lozano, yo prefiero el Chucky Lozano. Yo prefiero el Chucky Lozano. Y por el otro lado está Correa. Joao Félix y por derecho Irving y por el centro Luis Suárez. Por el otro lado está Correa. Entonces, con Correa va un poquillo más, pero igual, no, es que el Chucky es el Chucky. Yo te digo, ponele que sea marrete en un contragolpe. Es que yo me lo imagino al Chucky corriendo y dale, dale, vamos, y le centra a Luis Suárez y se harían buenos amigos. Chécate, el mismo tridente, pero más atrasito de enganche, Joao y Luis. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Correa, el Chucky, Suárez y atrás de Suárez el... No, 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 un tres, una punta de tres, pero Joao Félix... ¿Cómo, espérate que estás... Joao Félix... Esto ya parece un... parece MS. Este dedo aquí, el middle finger... Eso ya parece que está rifando. No, el middle finger va a ser Joao, pero así abierto, cortándose al área, Luis Suárez y el Chucky Lozano. No, esa triangulación estaría súper dinámica. No, honestamente, ¿viste que ya te la vendí? Ya te la vendí. Me la están vendiendo bien. Ya te la vendí. No, pero honestamente, el Chucky Lozano, a mí sí me encantaría verlo en el Atlético de Madrid, le iría bien. Mejor que en Napoli. Obviamente, sí, mejor que en el Napoli, honestamente. Y mira que yo he sido de las que digo que me gustaría que en el Napoli, que le costó ganarse un puesto con este Gennaro Gattuso, que no me cae del todo bien, le costó ganarse un puesto y yo decía, mejor que se quede ahí, que lleve al equipo a otro nivel. Pero si el equipo está para venderlo, o sea, si está teniendo problemas económicos, probablemente no van a hacer buenos fichajes y entonces se va a ir quedando atrás del Chucky, así que mejor que salga cuando tiene tiempo. Pues le vamos a decir lo mejor a Irving, el Chucky Lozano. Por lo pronto, queremos que esté ya bien de salud para que la esté rompiendo. Y ya cuando empiecen las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, lo veamos volando con el tri. Luis Azalazar, nuestro compadre Luis Azalazar. Chucky va a terminar en cualquier lado, menos donde queremos. Jonathan Pérez, nuestro Jonathan Pérez. Buenas tardes. Hoy no escribo porque los voy escuchando en mi camino de San Francisco para L.A. O sea, el brother está en un road trip y nos está escuchando. Tú sabes que para eso tendremos que estar o en un podcast o así, porque los que van manejando y no se pueden ir distrayendo. Pero acuérdense que también esto, el episodio de hoy, de todos los días, ya está grabado ahí. Nos buscan en el Facebook y ahí está el episodio y en YouTube, estamos en todas partes. Paul Lara, por favor, hablen del empate de las chivas, bien merecido. No, no, qué tristeza dan las chivas. Pero vamos a hablar largo y tendido a las 7 de la noche en Rincón Sagrado al lado del señor Manuel Solzanudo y Arantza Fernández. ¿Y no van a hablar de la América que está en segundo lugar general? Más adelante vamos a hablar de la América, ¿ok? Ah, bueno, ok. ¿Te parece? Vamos a pasar al siguiente tema. Landon Donovan. Vamos a hablar de Captain America. Mira, como mexicano lo tengo que reconocer. Mexicano, es el grito de guerra. ¿Cómo me dolían los goles de Landon Donovan en contra hacia la Selección Nacional de México? Dos a cero. Si hay alguien que fue odiado por su talento, por su capacidad y por destrozar a las defensas mexicanas fue Landon Donovan. Sí. No lo hizo en una Copa del Mundo, no lo hizo en Copa Oro, no lo hizo en eliminatorias, no lo hizo hasta se orinó en el estadio de las chivas en el Jalisco. O sea, el compadre hizo lo que quiso y lo que le dio la gana, pero bueno, ahora ya que está retirado y que vive de las bienes del triunfo. Y terminó jugando en México también. No, bueno, fue de vacaciones a León a cobrar, a comer ahí, a comer. De vacaciones con el Grupo Pachuca. Lo que te quiero decir es que Landon Donovan, si decide un día como entrenador y regresar al fútbol, le deberían de dar la oportunidad de dirigir al US Team. Sí, totalmente. Ya lo vimos que ya está agarrando experiencia, más allá de que sea un equipo de ligas inferiores, por decirlo de alguna manera, pero ya se le ve su liderazgo, sus jugadores hablan bien de él. ¿Te acordás que lo tuvimos hace el año pasado, hace meses? Teníamos en una de nuestras secciones de Bella y Bestia que él decidió parar un juego porque alguien le hizo un comentario homofóbico a uno de sus jugadores que es declarado homosexual. Eso habla de la calidad del líder que es y con toda la experiencia que tuvo y a mí me encantaría verlo. Tú te imaginas, vamos a figurar que en el futuro todo puede pasar. Landon Donovan como entrenador del US Team, ¿verdad? Y de la parte de México, es que era US Team, tengo que decirlo en inglés, pero del lado mexicano, Rafa Márquez, dos ahí pesos pesados, dos leyendas de cada uno con su selección y ahí estaría un buen, es que es más o menos lo mismo. No, pero es que Rafa lo quiero ver primero como asistente técnico en el Barcelona. Ya lo hizo en Rusia, con el colombiano. Como asistente técnico en el Barcelona. Ya lo hizo en Rusia. Agarra experiencia en Europa. El colombiano no sabía qué hacer y Rafa Márquez le decían los cambios que tenían que meter. El colombiano se llama Juan Carlos Osorio. El señor ese. Juan Carlos Osorio, hermano. El señor que fue también ahí. Más respeto, que aquí está Divala, que es colombiano. El señor que fue a conocer un poquito Rusia y un de las cosas que no te cuento. Bueno, muchachos. A la ujo. Las fiestas. Tota Martín no es un excelente técnico y lo quiero mucho en el tri. Atención. Ajá. Atención, atención. Uy, tenemos un montón de comentarios. Sí, ahorita leemos los comentarios que están explotando en las redes sociales. Gracias a ustedes por conectarse, muchachos. Estamos en vivo de todo color en Facebook. You know what I mean, dice Daniel Rodríguez. Bueno, muchachos. Atención. Es momento de hablar de los dos meros meros del torneo de la Liga Mexicana. Los más grandes hasta el momento. Aunque solo hay uno más grande en la historia del fútbol mexicano. Bueno, hay dos poderosos ahorita. Cruz Azul y América. Esos colores son impresionantes porque ven la cantidad de victorias que tiene los dos. Siete victorias de la máquina por seis de la América. Y acuérdense que nos quitaron tres puntos sobre la mesa porque América lo perdió por troncos. Empates, uno, cero el Cruz Azul. Dos derrotas tienen los dos apenas. Catorce goles a favor de la máquina, doce de la América y cinco goles en contra de la máquina y solo siete en contra el América de Memo Ochoa. Es muy loable lo que está haciendo Juan Reynoso con la máquina. Ha agarrado un equipo, lo ha moldeado a su estilo y no han dejado ni decaído en ningún partido de lo que va la temporada. Y por el otro lado, Santiago Solari, Ana, aquí hay que comentarlo. Este señor vino sin conocer a los jugadores y ni conocer a fondo la liga mexicana. Este señor no ha bajado de zona de liguilla a la América. Y por el otro lado, se ve como cada vez el América le agarra más la onda a los jugadores al estilo y muy pocos goles en contra. Hay que darle props y créditos a Solari también. Yo te voy a decir una cosa. A mí me ilusiona más el Cruz Azul porque, hay que decirlo, todo lo que dijiste tenías la boca llena de razón. Llenísima de razón. Llenísima de razón con tus aguilácticas que les está yendo muy bien y todo. Pero no le han ganado a nadie en serio. Ay, ahora va a ser que no le hemos ganado a nadie. No le han ganado a nadie. A los de en serio, en serio, en serio, todavía no le han ganado. Todavía. Media tabla para abajo. Es como las victorias del Canelo, ¿no? Que no le gana a nadie el Canelo. No, 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 bueno, ahora el Canelo no sirve. No le des vuelta a la tortilla. No, no manches. Honestamente, al único rival grande que ha enfrentado a la América fue al Monterrey del Vasco. ¿Cómo es que les fue con el Vasco? Fue el primer partido de Solari. Perdieron. El primer partido. No, 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 yo no te estoy preguntando eso, te estoy diciendo de los grandes. Momentito, momentito. De los grandes. Ahora, el Cruz Azul 1 no solo viene con una racha de partidos ganados, pero bien ganados. Hizo, ¿cuántos cambios hizo? Ocho, nueve cambios creo que hizo para el partido del Mazatlán, que hasta se enojó el... Tomás Boy se enojó, que fue una falta de respeto. Tomás Boy dijo que fue una falta de respeto y no sé qué. No, qué bueno, los guardó para el siguiente partido. Apenas y ganaron 1-0, ¿eh? Apenas y ganaron 1-0. Bueno, pero ganaron, pero ganaron. Con uno menos casi todo el partido, Mazatlán. Como sea, pero ganó la máquina. Nadie dice nada. Con nueve suplentes, Karim Mendiburu. Y un hombre menos, el Mazatlán, ¿no querían un gol de ventaja a los de la máquina? Pero con nueve suplentes. Y ya le ganó a dos grandes. Le ganó a Toluca y le ganó a Tigres. Entonces, por eso me ilusiona más el Cruz Azul. Juega bien Cruz Azul. He dicho. Y veo que va en ascenso, no se ha estacionado ni nada. Bien por la máquina. Yo lo he felicitado en lo que va del torneo. Bien por la máquina. Bien por el América. Al final, en la liguilla es lo que siempre cuenta. Y lo que ha pasado en las últimas liguillas, Cruz Azul se queda en la orilla. Está el técnico que esté. Sí, Boldi. El mismo Tomás Bo. Y todos los que han estado con Cruz Azul últimamente llegan al mismo sitio. Pero este es el bueno. Ojalá. Este es el bueno. Además está Reynoso. Faltaba alguien que, uno, nadie confiaba en Reynoso. Decime si no decíamos en Reynoso. No, ahí no, ahí va mal. Como lo que decíamos en el torneo pasado de Lili. Nacho Ambriz. Lo mismito de, no, no, no. No, porque Nachito Ambriz ya había ganado un título con el América. Sí, pero si Nacho Ambriz pudo ser campeón a León, yo no veo por qué Reynoso no puede ser campeón a Cruz Azul. Exactamente. Tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Un histórico. Cruz Azul tiene muy buen equipo. Y ya no depende solo del Jonathan Rodríguez. Ya no depende solo del Cabecita. Ayer hizo que el Piojito. Aunque la jugada la hizo el Cabecita. Bueno, pero ya no solo depende del nivel de él. Luis Romo está de nivel de selección mexicana. Está jugando impresionante. Se entiende muy bien con Baca. En la media cancha están haciendo cosas muy buenas. El portero ayer no fue corona. Le dio descanso. Jurado, ¿no? Fue jurado. Yo pienso que va a ser una... ¿Cuándo es el Clásico Joven? El Clásico Joven es hasta abril. Todavía falta. Es en la penúltima fecha, si no me equivoco. Creo que es el 17 de abril. Creo que, si no me equivoco, es la penúltima fecha. Ahí se van a encontrar América y Cruz Azul. Es el mismo estadio. O sea, que no hay ventaja para nadie. No va a haber público todavía en el Azteca. Así que, bueno, vamos a esperar a que llegue ese partido para ver quién es el mero mero. En la temporada regular, vuelvo y lo repito y lo digo con paréntesis gigantescos. La temporada regular es una cosa, la liguilla es otra cosa. Y ahí es donde vienen las Cruz Azuleadas históricamente. Claro, pero la pregunta es de ahorita, right now. O sea, en este preciso momento, ¿quién ilusiona más el Cruz Azul? Pero me gusta mucho lo que está haciendo el América también. Dice Carlos Javier Trejo, el Cruz Azul la va a Cruz Azulear como siempre. No te ilusiones, Anita. Sergio Antonio Lima, yo le voy a las chivas y ¿qué? Espero que el Cruz Azul no se suicide. El América no haga la Cruz Azuleada. Arriba Tigres, dice Adrián Muñoz. No pueden comparar a los Chemos con las poderosas águilas de la América. Saludos desde Kansas City. Saludos a Kansas City. Que Kansas City es americanista, compadre. Yo he estado ahí, ¿cómo no? Y Sergio Antonio Lima también agrega, por no revisar la nómina de jugadores, ya le dieron duro que fue un abuso haberle quitado los tres puntos, como lo que dicen que son los mejores, no pueden poner un cuadro correcto. Por eso está de líder Cruz Azul, porque América se equivocó en la mesa. Ya le pidió disculpas a Federico Viñas, la directiva de la América. La América, pienso que la América fue el máximo responsable de esa tontería. Y te quiero decir algo, Pedro Aquino ayer me dio movimientos con cátedra. Ayer el peruano dio un gran partido, lleva dos partidos seguidos metiendo gol. Pero cuando yo lo pienso, a ver, déjame seguirlo un poquito. Estaba con Naveda, como expulsaron a Richard Sánchez el otro día. Bueno, Naveda, el muchachito de 19 años, pusieron con Aquino. Naveda al mismo toque, pa, 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 con Aquino. Pero Aquino está sobresaliendo demasiado. Aquino juega en la misma posición que jugaba Guido, ¿no? Sí. O sea, es tu nuevo Guido. Sí, juega muy bien. Ay, bro, que tanto que ha llorado Guido este. Hasta le escribí a Sammy y Sammy no me respondió, pero le dije, Sammy, jugadorazo, brother. No te respondió, ¿ah? Twitter, Twitter. A ver, dice, espérate, dice, arriba los tigres, dice Alex. Ay, bendito, si los tigres del otro la perdieron, ¿con quién? Con Puebla, ¿no fue quien perdió? Sí, con la franja. No, León fue ese. Hablen de la campeonitis en la Liga MX que siempre se presenta, dice Carlos Javier Trejo. Yo no creo que tenga campeonitis León, yo lo que creo es que le están haciendo la camita. Permiso. Hay uno de Luis Salazar. Atención. Él puso, Lelo, dice. Atención. Dice, Luis Salazar, atención. Lelo. ¿Lo quieres leer tú o lo lees? Espérate, ¿dónde está? Atención. Atención. Lelo, Lelo. A la Alza Caribe. Ay, por eso me dijeron que lo leía a la vez de mi vida. Lelo, Lelo. Este es presumido. Luis A. Salazar, que este es uno de nuestros fijos. Atención. A la Alza Caribe Mendiburu por haber adquirido los increíbles Jordan 1 versión PSG. Mentiras, ¿qué los tenés? Ya los tengo los PSG. ¿Dónde están, señor? No, estos son los bodega, señor. Son los medición. ¿Y cómo sabe Luis? Porque los puse en mi Instagram. ¡Ay! ¿No siguen en todas partes? Ahí están los tenis. Estos son los bodega. Están mejor mis spike boots. Muchachos, están chidos. Del Steve Madden. Pero bueno, mañana, muy probablemente los puedo traer, no sé. De repente hago mi debut en Boxeo Telemundo. Mira, mira, ya tengo más flexibilidad. Ya tengo más flexibilidad. Yo te pego una patada con esto. Y te juro que te duele. Me acaban de mandar el pesaje de Boxeo Telemundo. Ok. El mexicano Beltrán. Ajá. 140 libras, que ese es el límite. Ajá. Yomar Álamo. O sea, ahí. 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 Casi. Ni ahí. Ahí, no. Y eso que no come desde antierro. O sea, poquito y lo mandaban a correr. Y el boricua, Yomar Álamo, 139.2. Hay tiro, hay pelea mañana por Boxeo Telemundo. Eh, 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 eh. Ok, vamos con la bella y la bestia. La bella es una jovencita. Se llama Bree. Está en high school. Y ella estaba imitando lo que... La rutina de Simone Biles. Y mira. Uno, dos, tres. Lo hizo buenísimo. Ya con toda la ilusión de todas estas niñas que quieren algún día lograr todas las medallas de oro que tiene la record breakers, Simone Biles. Impresionante lo que están haciendo las niñas en la gimnasia. Van a barrer las americanas en los Juegos Olímpicos con las rivales. Con todo respeto para las chinas y las rusas que son buenísimas. El equipo americano está over the top. Sí, sí, sí. Simone Biles que tanto que dice que hasta cayó en depresión un mes entero cuando le dijeron que tenía que esperar un año más, pero que después dice que le dio más sed de venir con todo en 2021. Así que Tokyo 2021 va a ser un éxito. Donde hay una bella siempre hay una... ¡Bestia! Y la bestia, damas y caballeros, es... ¡Kellen Winslow! Este compadre, Kellen Winslow, va a ir a la cárcel 14 años por múltiples violaciones, por ofensas a mujeres y por comportarse de una manera totalmente errónea, Kellen Winslow II, 14 años, va a preso, no puede haber más bestia que tú esta semana y cualquier semana del año eres una súper bestia. Me estabas leyendo la información de él, o sea, este tipo, hasta una homeless, hasta una persona en la calle violó, es un asqueroso y ojalá y le den su merecido. En esos 14 años que va a estar... Muy lamentable, muy lamentable eso. Definitivamente, qué asco. Bueno, bueno, hemos tenido un buen programa, pero como ustedes saben, siempre aquí hay un momentito para la última y nos vamos, ¿no? La última y nos vamos. Chequen estas imágenes, damas y caballeros. Atención. ¿Por qué? El que están viendo ahí es mi brother, LeBron King James. Y ya presentó un avance de Space Jam Movie, pero la segunda ahora con él. La primera fue la original con Michael Jordan. Ahora los Looney Tunes regresan. O sea, la buena. Exactamente, con mi compadre LeBron, pero en esta película salen pesos pesados, del NBA también. ¿Sí? Sí, los amigos de LeBron. O sea... Y acompañados de Tweety, de Tasmania Devil, del factor Lucas Daffy Duck. Qué lindura. Bugs Bunny, what's up, Dac? Muy bien. Seguro a Ian y a tus nenes les va a encantar. Seguramente, seguramente. Tengo otra. Un día como hace tres años, Kobe Bryant, su majestad Kobe, ganaba el Oscar por Dear Basketball, este cortometraje que lo busquen. Que él escribió. Búsquenlo, está impresionante. Que él produjo. La historia de él, él lo produjo, está basado en él, su historia y todo. Ganó un Oscar, Kobe Bryant. Sí, un Oscar de la academia. Es impresionante el legado que ha dejado Kobe Bryant. Y hoy, hace tres años, recibió un Oscar. Lee lo que dice aquí, Robles J. Pedro. Robles J. Pedro. ¿Dónde, dónde? Robles J. Pedro. Robles. Ana, está más cool con sus botas, sacapapas. Sacapapas. ¿Por qué sacapapas? Mira, 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 mira. Mira mis botas, que tienen spikes. Arriba el América, dice Daniel Fragoso. Mira, 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 mira. Dice, serpiente calavera, hermosas luces, metalera Ana Yurkovsky. ¡Eso! ¡Órale! Ana Yurkovsky, unas vueltitas, dice María Luvianos. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Excelente programa, dice Angela. Luis Gavira, wow, ella es un future Olympic gymnast. Flexibility on fire, dice serpiente. Paul Lara, las botas de Ana parecen algo que mata a cualquiera con esos saluditos. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? No lo dijiste. Ah, 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 a ver, espérame, que había... No manches, malísimo jugador, Chiboy Veggie, dice. ¿Quién? ¿Quién es malísimo jugador? ¿Lebron? No tengo ni idea, porque de todos los que hemos hablado ahorita, la verdad que no hay ninguno malísimo jugador. ¿Muchachos quieren ver Boxeo mañana? ¡Ay, que era Winslow! Bueno, mañana, porque ustedes lo pidieron, regresa este show que se llama Boxeo Telemundo de Magic Áramo, que viene invicto el boricua, pero viene con el trabarreterito Beltrán. Papá, no te me trabes. Puro Sinaloa, puro Sinaloa viernes a las 12 de la medianoche, 11 del centro, por Telemundo, por la aplicación de Telemundo Deportes en vivo y a todo color, y vamos a estar hablando de todo lo que dejó Canelo Álvarez con Eddie Reynoso, tendremos también sus palabras, tendremos sorpresas, y un nuevo equipo que ustedes están conociendo, ya es el nuevo equipo oficialmente de Boxeo Telemundo, así que... Hablando de equipo, hay alguien muy especial de nuestro equipo en Telemundo Deportes que está cumpliendo años hoy, nuestra Gachi Rulis, así que le vamos a mandar un beso a nuestra Gachi hermosa que está cumpliendo 25 añitos, 25 primaveras. Nada más que a esta hora de la tarde, Gachi, yo creo que ya no está apta para leer nada. Ya empezó el happy hour con todo, la Gachi, pero que te la pases muy bonita. Ya tiene unas cuantas cursos en su cuenta. Exacto, ya lleva varios cursos ahí. ¿Les gustó el programa, muchachos? Mañana tenemos otro, ¿cómo no? Toda la semana, no se van a deshacer. Háganos un favor y suscríbanse para que les lleguen las alertas, denos follow, denos share, díganle a sus amigos, miren, no se pierdan estos dos que están más locos, a veces hablan pura babosada. No, no es cierto. Pero siempre la pasan bien. Joaquín Díaz, Marilyn Manson llamó que quiere sus botas de regreso, güey. Sweet dreams. No, son bromas. Bueno, muchachos, si van manejando, concéntrense, por favor, no quiero que choquen por andar escuchando comentarios tan oportunos. O sea, de San Francisco hasta L.A., ¿cuántas horas serán? Esa manejada es bien bonita, por la mera costa. Nunca la he hecho. Yo tampoco. Ay, entonces, ¿cómo sabes? Me han contado. Me han contado que está muy bonita esa manejada. No, Jessy Lozada me decía que está muy bonita. Besos. Nos vamos. Vámonos, muchachos. Adiós. Rincón Sagrado a las 7 de la noche. Muchas gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Rincón Sagrado a las 7 de la noche.